Y en la vez con su cara tan bonita, y en la vez destrozando las soledas Y en la vez caminando por la plaza, con salvo el traile y tiene que quitar ¡Vamos! ¡Qué popo! 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 Y en la vez con su cara tan bonita, y en la vez destrozando las soledas Y en la vez caminando por la plaza, con salvo el traile y tiene que quitar ¡Sí! ¡Qué popo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!